Nadie ¿Sabe cuánto tiempo Traía cargando amarguras Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro Una madeja Y transformó su sonrisa Tan solo Por una mueca Si encuentras En tu camino A un hombre Que va llorando Dile que a diario En mis rezos Su nombre voy Pronunciando Por señal Por señal Por señal De los tristes Herido Su corazón Es alto Es alto Y de pelo blanco Su mirada Por amor Por amor Ese señor de las ganas En las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre Fue pobre Allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró Pero la logró vencer Si encuentras En tu camino A un hombre A un hombre Que va llorando Dile que a diario En mis rezos Su nombre Voy pronunciando Andador Andador De mil veredas De pueblos Y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas De mil veras Donde acabaron sus pensamientos A un hombre Donde acabaron sus pensamientos Y calles viejas